Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, estamos en la cuenta de nivel 24, en la cuenta en la que estoy haciendo la serie y hoy si hay cositas que hacer, fijaos que tengo ahora mismo el pase de batalla completado al máximo en esta cuenta bien, me he quedado un poco pobre de tickets, pero los voy a recuperar porque en la tienda han salido esto que os recomiendo que lo hagáis chicos, ya sabéis, tenéis deberes para casa, esto es muy importante o sea, esto hay que hacerlo ya, y hay que poner aquí siempre los tickets, a no ser que tengas 10.000 tickets de estos o sea, una cuenta de hackeada o de desarrollador, evidentemente, pues si tienes 10.000 tickets de estos no cuela, no se lo crea nadie entonces claro, a no ser que tengas eso, pues ponte lo que te dé la gana, pero si tienes tickets, si eres una persona como yo en esta cuenta que es free to play, bueno pues, a farmear el caso chicos, vamos a hacer algo que sería abrir los cofres que están aquí, que son un cofre amarillo que lo voy a abrir ahora mismo, y dos cofres rojos, vamos a ver lo que me toca dependiendo de lo que me toque, haremos una cosa en el vídeo o haremos otra por ejemplo, si me toca un arma cualquiera que esté chula, pues la podemos jugar y hacemos misiones de... ¿cómo se dice chicos? joder macho, mira, esto lo vamos a canjear y hacemos un vídeo con esto, ¿vale chicos? haremos un vídeo, pero bueno, para ver cómo es en esta cuenta, porque en la otra cuenta a mí se me dio fatal y no me gustó el arma, pero claro, ¿quién sabe? quizá en esta cuenta es increíblemente buena ¿me entendéis? que lo más seguro es que sí, porque evidentemente en esta cuenta... joder, me falta... ya sabéis, es complicado porque en esta cuenta la gente es de nivel más bajo, entonces puedo reventar, no lo sé, la verdad entonces, si me toca algún arma, la jugaremos, atentos todos primera cajita roja, que me toque... bueno, esto me lo acabo de desbloquear creo, 100% o sea, si me dan esto, creo que he desbloqueado una nueva arma ah, pues no, está juguetón el jueguecito bueno, siguiente arma chicos, a ver lo que hacemos hoy en el vídeo de hoy porque me están tomando... bueno, y 50 gemas, bueno, pues ya está, no hay piezas por ninguna parte pero bueno, tampoco me voy a morir ¿qué armas tenemos aquí en el depósito? porque alguna tendré, ¿no? tengo esta, la voy a canjear, ya que estamos, la probamos vale chicos, tenemos que hacer la misión de derrotar enemigos con armas legendarias o sea, solo tenemos que jugar con esta arma y, aparte de eso, vamos a jugar también chicos en este mapa para hacerlo del mapa del tesoro, es decir, para pillarnos si podemos ganar cosa que no lo creo, evidentemente bueno, no lo creo porque en primer lugar está la partida comenzada como siempre en Pixel Gun, pero bueno ya es que estamos es que cabeje de poner en partida... mira chicos, os puedo decir una cosa que igual os va a asombrar muchísimo o sea, esto que os voy a decir igual... bueno, igual no porque como me conocéis muchísimo vais a decir... ah, sí, ya lo sabíamos Enrique bueno, os lo voy a decir igualmente, aunque lo sepáis porque me conocéis me jode más, ¿vale? me jode más que me metan en partidas empezadas como esta cuando estoy grabando vídeos que perder la partida, es decir si yo me meto por equipos, ¿vale? y mi equipo pierde y perdemos o yo me meto aquí, todos contra todos y yo quedo en segunda posición o en tercera y pierdo la partida a mí prácticamente eso, en mi mente, es como... me da igual me la suda a no ser que esté haciendo una misión muy importante diaria, ¿me entendéis chicos? en plan... que gane una partida, no sé qué y esté a puntito de ganar y casi pierdo por... ¿me entendéis? a no ser que sea algo así me da igual, os lo juro no soy competitivo en este videojuego porque no lo veo como... tal, como competitivo y tal está bien, pero no es como... ¿sabéis a lo que me refiero? pero lo que me jode es que me metan en partidas comenzadas cuando estoy grabando un vídeo, tío esto sí que es lo que me jode de todo 100%, o sea, no es broma o sea, el resto me da igual comprendo que no voy a quedar en primera posición siempre porque no soy ni tan bueno jugando ni... ni pretendo serlo ni me interesa serlo, ¿me entendéis? pero claro oye, ¿dónde coño están los mapas, tío? el caso es que... no pretendo serlo, chicos y eso me da igual pero tío, si me meten en partidas comenzadas mira, esta no está comenzada esta acaba de empezar bien, gracias, es mucho pedir pregunto, ¿eh? si es mucho pedir, me lo decís y ya está, chicos vale, pillamos las piezas y tenemos equipadas un arma legendaria que sería una de las misiones que tenemos que hacer ahora mismo mata enemigos con legendarias evidentemente, si no se mete nadie en la partida ahí está primer enemigo que tenemos que finiquitar no es muy buena esta arma es decir está bien vale, porque el arma está bien joder no vamos a haidearla a mí me gusta niña, que ya te ha matado una vez va a venir otra vez a por mí mira este ahí me gusta el arma vale pero joder macho me ha tomado la escopeta de 50 kilómetros pero cuánta vida me quedaba, tío ¿creéis vosotros que conseguiré ganar aquí, tío? o sea, es decir conseguiremos ganar esta partida pero una pregunta en este mapa hay para ¿cómo se dice, chicos? en este mapa hay para conseguir tesoros porque a ver si me estoy jugando para nada es decir yo quiero jugar para conseguir tesoros para conseguir el mapa del tesoro bueno, también para la misión, eh cuidado porque ahora mismo ya tengo el mapa el pase de batalla conseguido al máximo y me gustaría conseguir cajitas pues sería mi objetivo ahora mismo, la verdad conseguir cajas no estamos ganando por mucho yo estoy matando bastante bien pero estoy notando que mis compañeros están haciendo un poquito de imbécil y no están ayudándome a matar entonces, ¿qué significa esto? que esperamos que avancen un poquito y que lo hagan bien ¿sabéis? madre mía lo que se necesita para matar a esta gente, tío que me he puesto a ser guardián y no morían vale, matamos a estos dos perfecto cargamos oye, ni tan mal ni me gusta mucho esta arma, eh está bastante guapa, tío o sea, me gustaría que hiciera más daño y que fuera mítica en vez de legendaria pero, joder, está guay, tío se me da mal la ráfaga pero está guay ¿qué hace este tío con anima skin repetida? vale hemos matado a 8 personas con tiros a la cabeza mi objetivo también es pillar, chicos misiones diarias y semanales porque ya hemos completado el pase de batalla esto significa que ya podemos optar por la caja morada que es un farmeo muy top tanto de skins que eso es cierto como de llaves gemas y monedas que también me interesan mucho, la verdad desde que gasté todas las monedas para conseguir el arma esta épica por tickets que, por cierto estoy a muy poquito, chicos de conseguir el arma de los tickets lo que pasa es que falta todavía 10 o sea, tendré que conseguir 10 armas, tío eso es mucho, eh y ya no hay tantas armas para comprar por dinero por poquito dinero, ¿me entendéis? entonces, bueno la de ¿cómo era? choque de ondas no me acuerdo, chicos como se llamaba la arma pero ya sabéis la más top del juego, básicamente estoy muy a puntito son 1000 tickets la gente dirá Enrique, pero en esta cuenta pequeñita solo tendrías 1000 tickets ¿te los vas a gastar en esa arma? y yo contestaré pues sí ¿cómo no me los voy a gastar en la mejor arma de todo el puñetero juego? o sea en una cuenta baja o sea la única arma en la que yo podría gastarme 1000 tickets en esta cuenta sería en esa arma ninguna más o sea, da igual que es que hay una escopeta muy legendaria es que no sé qué es que no, me da igual es que el francotirador este entre que mola muchísimo que sí, que sí que me suda o sea, es decir esa arma, chicos es la única arma pay to win del juego y es la arma que cuesta 20 y pico euros no es coña cuesta 20 y pico euros en Steam en... comprándotela en Steam y yo la puedo sacar por 1000 tickets rojos o sea te ahorras 20 y pico euros ¿veis cuántos son 20 y pico euros? o sea, no es mucho pero bastante o sea, a ver es lo que vale algún juego chulo que te quieras comprar ¿me entendéis? bueno, no de los caros pero sí de los que es el DLC de Steam solo que quitando la skin verde y poniendo otra skin roja o normal ahí no importa, eh me da igual tendría esa skin o sea, tendría esa arma aunque me la voy a comprar seguramente en el DLC más adelante para hacer un vídeo pero tendría esa arma, chicos por 1000 tickets estamos locos, tío pero cagando leches en un segundo vamos que me la voy a comprar en cuanto tenga las tickets necesarios ya me la estoy comprando bueno el caso ¿cuánta gente ha matado? porque tengo otra misión de matar a 60 luchadores luchadores que bueno, estoy hablando que gilipolleces digo a veces 60 enemigos, chicos pero bueno yo creo que voy bien o sea bueno, 31 me faltarían tenemos las piezas no me han dado nada no, no que, que mira me hace mucha gracia de Pixel Gun cuando se hacen los graciosos, tío es decir cuando te ponen una misión para conseguirlos las piezas pero que te la ponen en un mapa en un lugar que no está en mapa es decir me acaban de hacer luchar una partida entera de 4 putos minutos para nada para no conseguir ningún trozo de mapa coño ponme en una de las misiones para conseguir mapas y yo iré a farmear es mucho pedir tío es que yo creo que sí en este juego sí sí, sí, sí en otros videojuegos no es mucho pedir pero en este videojuego sí es muchísimo pues nada pues ya está chicos si no es mucho pedir pues nos aguantamos ¿no? sin más pero bueno ¿qué misiones tenemos que hacer ahora? la verdad no me acuerdo creo que matar gente sin más y luego canjeamos todo bueno pues chicos de momento bien ¿eh? ¡ah! hostia es verdad las turbo armas que no las hemos probado macho bueno pues atentos que las vamos a probar a ver cómo son bueno bueno de momento me agradan ¿eh? bien bien chicos bien ¿no? bueno no están mal son armas bueno normal y corrientes no son tan fuertes evidentemente porque ni siquiera son legendarias no es coña ¿eh chicos? estas armas no son legendarias parecen pero no son ay creo que son épicas o algo así bueno se notan se notan se notan mira estas armas con el guardián pueden estar guapas tío vamos aquí vamos aquí bueno aquí viene un chaval que ya se merece que le demos con esta arma hay gente que se merece ya que que demos toquecitos con estas armas ¿qué coño? vale matamos a este ya está se ha acabado la tontería porque si no me van a ganar y mira que me las ¿quién me está disparando? tío rayos que atrás de esas paredes imbécil o sea si eres gilipollas el niño este coño pero bueno joder macho que malo soy como apunto de bien chicos bueno se me da yo creo que se me da mejor apuntando en este videojuego o sea en el móvil chicos que en el pc hostia pues me he cagado ese toma 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 primera posición por listos invisible joder macho invisible mis huevos vale mira ya mira como esta arma chicos llega a distancias tochas y te acogado tanto dos cat spam joder madre mía que pesado a niveles 1 o sea niveles 20 se me pone a hacer la tontería ya joder que pereza tío que puta pereza macho que perezón y todo por culpa de los americanos eh a ver la gente enrique que dices que digo seguro que ha sido un niño americano el que empezó a hacer dos cat spam por primera vez o sea me ha puesto lo que sea o sea y la gente lo vio y se lo copió o sea algo me ha puesto yo que eso ocurrió así porque siempre son ellos los que empiezan muchas cosas no todo pero si casi muchas cosas a ver vamos para allá no es que son mucho es un país con muchísimas millones de personas en el mundo o sea decir normal que inventen cosas si son menos no inventan nada si son más por estadística te van a inventar la gilipollez de mierda de hacer el dos cat spam de mierda es imposible que me digáis enrique fue un español y yo os diré si en vuestros sueños va a ser un español que se inventó el dos cat spam o sea fue un gringo seguro vale vamos bastante bien mira la skin esta me gusta porque es la única skin uish macho vale falta un minuto chicos y creo que podemos llegar a quedar en primera posición ¿para qué? sería para nada porque no me cuenta de nada o sea decir la primera posición ahora mismo chicos sería una tontería porque creo que no tengo ninguna misión que hacer con ello pero pero tío me hace ilusión a mí ganarle a toda esta gente vale vamos a este no cuela todo el respawn bueno si mira si me quedo cargando me matan directamente o sea en este juego no hay un 2x3 o sea si te quedas cargando te matan y esta arma por mucho que cargue rápido oye por cierto soy malísimo chicos o sea 100% soy muy malo o sea con esta escopeta parece que soy bueno pero no vale es que fallo un montonazo de disparos madre mía cuántas palizales se pudo meter esta peña toma 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 y toma y toma a la próxima te quedas en bueno a este ya me matas es imposible que ¿veis? o sea si te quedas cargando una puta mierda de arma te matan esto es un hecho vamos esto es un hecho constatado pero bueno toma última kill matamos a este quedan 4 segundos chicos me han matado porque tiene efecto el respawn no creo que me ganen pero por si acaso ahí estamos y GG victoria 40 y pico kills creo que me he sacado la misión y todo o no pero bueno 10 pergaminos esto me interesa bastante la verdad vamos para atrás vamos a ver todo lo que me han dado chicos y luego en el siguiente vídeo si queréis pruebo el arma del pase batalla en la cuenta pequeña porque ya la probé en la cuenta grande no me gustó pero en la cuenta pequeña todavía no la he probado chicos igual la cuenta pequeña es increíble claro esto no se sabe igual mola muchísimo en la cuenta pequeña a ver vamos a canjear esto dispuesto a la cabeza me parece muy bien vamos a canjear esto de aquí aunque aún así no me van a dar la caja ¿no? sí sí me la dan venga va vamos a abrirla a ver mi sueño sería 150 gemas evidentemente pero me va a tocar hostias muchas gracias ya empieza el fermillito así por toda la cara gracias macho esto está muy bien aunque la han bajado antes eran más pero vale bueno pues chicos sin más las turbos tan guays estas completas jesucristo y hemos completado pues más cosillas más cositas poco a poco luego jugaré fuera de cámaras bueno dejaré en acercar algunas partidas para ir avanzando un poquito fuera de cámaras esto de aquí vale chicos hasta antes de subir de nivel porque quiero conseguir el arma así que nada espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo ¡Gracias!